En ti, en ti, el chico es la de mi amor En ti, en ti, el chico es la de mi amor En ti, en ti, el chico es la de mi amor Es mi amor, es mi amor Unos ojos negros que yo consagré a tu piel Y esos ojos son, los que son Y esos ojos son, los que son Somos una morena más bella que el sol Es mi amor Si es que te quieres casar Amigo, de con cuidado Que hay cosas que dan por fuera Y son de segunda mano En ti, en ti, el chico es la de mi amor Es mi amor, es mi amor Es mi amor, es mi amor Es mi amor, es mi amor En ti, en ti, el chico es la de mi amor En ti, en ti, el chico es la de mi amor Todo tu querer, es mi amor Todo tu querer, es mi amor Unos ojos negros que yo consagré a tu piel Y esos ojos son, los que son Y esos ojos son, los que son Los de una morena más bella que el sol Es mi amor Todas las veas del pueblo Todas las veas del pueblo Se juntaron la tarde A pedirle a San Antonio Que la bonita se acabe En ti, en ti, el chico es la de mi amor Está, 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 está todo mi querer En ti, en ti, el chico es la de mi amor Está, está, la aventura es la de mi amor Todo tu querer, es mi amor Todo tu querer, es mi amor Unos ojos negros que yo consagré a tu piel Y esos ojos son, los que son Y esos ojos son, los que son Los de una morena más bella que el sol Es mi amor Todo mi querer, es mi amor Todo mi querer, es mi amor Todo mi querer, es mi amor